¿Crees que me conoces? Como también forma parte del Hall of Fame y es el luchador más joven en ser inducido con 38 años. Este domingo Edge luchará mano a mano ante el jefe tribal Roman Reigns por el campeonato universal y debido a ello vamos a repasar los 31 campeonatos que la superestrella categoría R ha ostentado a lo largo de su carrera. Primer campeonato. Este es el más curioso de todos y una de las maneras más peculiares de ganar tu primer título en la WWE. Fue en un house show, en un evento no televisado, un día antes de Fully Loaded. Edge derrotó a Jeff Jarrett y conquistó el campeonato intercontinental. Segundo campeonato. En WrestleMania 16, Edge y Christian, los Dalai Boys y los Hardy Boys lucharon en el primer combate de mesas triangular en la historia de la WWE. Como es de costumbre, los tres equipos deleitaron al público rompiendo mesas, pegando silletazos y subiéndose a la escalera. Y en el magno evento, Edge y Christian conquistaron sus primeros campeonatos en pareja tras descolgar los cinturones. Tercer campeonato. Meses después de la vitrina de los inmortales, Edge y Christian compitieron en un fatal de cuatro esquinas ante Too Cool, The Hardy Boys y Test y Albert en el evento King of the Ring, en donde tras aplicar su remate final, conquistaron nuevamente los campeonatos en pareja. Cuarto campeonato. Como el caso anterior, pasaron un par de meses para que los canadienses volvieran a conquistar los campeonatos en pareja. Esta vez fue en el evento No Mercy, en una lucha ante los Hardy Boys, y en este caso los canadienses no interpretaban a Edge y a Christian, sino que a los conquistadores. A pesar de ese estilo mexicano enmascarados, Edge y Christian fueron capaces de derrotar a sus contrincantes y conquistar por tercera vez los campeonatos en pareja. Quinto campeonato. En el último PAE por ver del año 2000 en Armagedón, Edge y Christian compitieron en un fatal de cuatro esquinas ante los Dalde Boys, R-Truth y Road Dogg y Right to Censor. Y por cuarta vez en menos de un año, los canadienses se convirtieron en campeones por pareja. Sexto campeonato. Edge y Christian cerraron con broche de oro el año 2000, ya que en el penúltimo episodio de SmackDown de ese año se enfrentaron a The Rock y al Undertaker por los campeonatos Tag Team. Y gracias a la ayuda del entonces campeón máximo y el árbitro especial del combate, Kurt Angle, conquistaron una vez más los campeonatos en pareja. Séptimo campeonato. La rivalidad entre los Hardy Boys y Edge y Christian en aquella época era interminable. Se enfrentaban sea donde sea. Semanas previas a WrestleMania 17, estos dos equipos se enfrentaron en Monday Night Raw. Y gracias a la ayuda de Rhino, los canadienses nuevamente se convirtieron en campeones por pareja. 8º Campeonato. Edge y Christian no duraron ni un día como campeones, pero aún así, semanas después lo recuperarían en el Magno Evento, en WrestleMania 17. En el segundo combate de mesas, sillas y escaleras ante los Dudley Boys y los Hardy Boys. Un combate revolucionario y adelantado a su época. Edge aplicó esa icónica spear que dejó boquiabierto a toda la fanaticada. Y los canadienses, por séptima y última vez juntos, conquistaron los campeonatos en pareja. 9º Campeonato. Edge, por primera vez en su carrera, conquistaba un campeonato individual en un combate televisado. Fue ante Lance Storm en el evento más perrón del verano del año 2001, en Summerslam. En donde a pesar de recibir una espira accidental de su compañero Christian, fue capaz de ganar el Campeonato Intercontinental. 10º Campeonato. Tras separarse de su amigo Christian, Edge se metió en la escena del título Midcard y comenzó una rivalidad con su ex compañero en pareja. En No Mercy se enfrentaron y salió victoriosa aquella noche con el máximo oportunista, logrando nuevamente el Campeonato Intercontinental. 10º Campeonato. Esta es la única vez en la que Edge ha conquistado el Campeonato de los Estados Unidos. Y no fue el de la WWE, sino que el de la WCW, pero dentro de la programación de la WWE durante el ángulo de la invasión. Derrotó al medallista olímpico en un programa de la marca roja y añadió otro logro más a su prestigiosa carrera. 10º Campeonato. Survivor Series del año 2001 fue el fin del ángulo de la invasión. En el evento, varios campeonatos se unificaron. Y Edge participaba en uno de esos combates de unificación, en donde el Campeonato Intercontinental se unificaba con el Campeonato de los Estados Unidos de la WCW. Se midió las caras con Test y con un paquetito fue capaz de conquistar por cuarta vez el Campeonato Intercontinental. 13º Campeonato. Hulk Hogan fue el ídolo de la infancia de Edge. Él mismo relata cómo vio a Hulk Hogan y al Ultimate Warrior batallar en Canadá en WrestleMania VI. Y muchos años después, Edge hizo un sueño realidad. Hizo equipo junto a su ídolo de la infancia, Hulk Hogan, y conquistó los campeonatos en pareja tras derrotar a Billy and Chuck. Un momento que la superestrela categoría R probablemente lo recuerda con mucho cariño. 14º Campeonato. En No Mercy del año 2002, Edge y Rey Misterio se enfrentaron a Kurt Angle y Chris Benoit. Y si bien no fueron capaces de vencer a los dos mejores técnicos de la época, semanas después tendrían una revancha en la marca azul. Fue otro tremendo combate, lleno de acción y spots increíbles. Y debido a la falta de comunicación de Kurt Angle y Chris Benoit, Rey Misterio y Edge se convirtieron en monarcas de la división en parejas. 15º Campeonato. Este es probablemente otro momento especial en la carrera de Edge. El rol posterior a Backlash 2004 se celebró en Canadá. Y Edge hizo equipo junto al campeón mundial peso pesado, de ese entonces Chris Benoit. Dos canadienses ante el público de Canadá se enfrentaban a los villanos de Evolution. Edge y Benoit tenían al público en la palma de sus manos. Y gracias al apoyo del público, lograron los campeonatos tag team. 16º Campeonato. En Vengeance del año 2004, la superestrela categoría R se enfrentó al asesino de leyendas. Y tras su característica Spear, el máximo oportunista, ganó el combate y conquistó por quinta y última vez en su carrera el campeonato intercontinental. 17º Campeonato. Edge y Chris Benoit, dos canadienses, como es de costumbre, lo volvieron a hacer. Esta vez fue en el evento inaugural de Taboo Tuesday. Y si bien Edge fue expulsado del combate, Chris Benoit se las arregló para hacer tapear a su rival y conquistar los campeonatos en pareja. 18º Campeonato. Tras ganar el maletín de dinero en el banco en WrestleMania XXI, Edge estaba de camino a ser un luchador importante de alta categoría. Y en New Year Revolution del año 2006, tras 10 meses con el maletín en sus manos, hizo exitoso su canjeo ante un ensangrentado y demacrado John Cena. Después de años y años partiéndose el lomo, Edge conquistó su primer campeonato mundial en la WWE. 19º Campeonato. El segundo campeonato mundial de Edge fue a mediados del año 2006. Rob Van Damme tomó zumitos, debido a ello fue castigado por la WWE y en una decisión de última hora puso en juego el campeonato máximo ante Edge y John Cena en un programa de la marca roja. El máximo oportunista, haciendo honor a su apodo, cubrió a Rob Van Damme y ganó el campeonato de la WWE. 20º Campeonato. Muchos fanáticos recuerdan a Ray The Torqueo con mucho cariño, un equipo entre dos villanos muy sucios y tarde o temprano iban a conquistar los campeonatos en pareja. Fue a finales del año 2006 que se enfrentaron a Ric Flair y Roddy Piper. Estos dos últimos ya tenían su edad y terminaron perdiendo ante Edge y Randy Orton, quienes por primera y única vez conquistaron juntos los campeonatos en pareja. 21º Campeonato. A mediados del año 2007, Edge conquistó por segunda vez en su carrera el maletín de dinero en el banco y este último no pensó ni un solo segundo en canjearlo. Esa misma semana se presentó en SmackDown y canjeó exitosamente el maletín ante un hombre muerto ensangrentado y demacrado. Conquistaba el campeonato mundial peso pesado. 22º Campeonato. En el último Pay Per View del año 2007, Edge enfrentó una triple amenaza ante el hombre muerto y Batista por el campeonato mundial peso pesado. Y el canadiense, como buen oportunista, se las arregló para cubrir a Batista y estar de nuevo en la cima. 23º Campeonato. En el año 2008, Edge y el Enterrador cargaron SmackDown con su magnífico feudo. Y uno de los combates más recordados de su rivalidad fue en One Night Stand, en un combate de sillas, mesas y escaleras. El hombre muerto y la superestrella Categoría R se dieron por todos lados. Y gracias a la ayuda de Zack Ryder y Curt Hawkins, Edge salió victorioso como el nuevo campeón mundial peso pesado. 24º Campeonato. En Survivor Series del año 2008, Triple H originalmente defendía el campeonato de la WWE ante Jeff Hardy y Vladimir Koslov. Sin embargo, Edge hizo honor al apodo del máximo oportunista, ya que impidió que Jeff Hardy participara en el combate y entró en su lugar, añadiendo otro campeonato mundial a su historial. 25º Campeonato. Se sabe muy bien que los reinados de Edge como campeón mundial no duraban mucho. Y es que el siguiente campeonato de Edge es simplemente dos meses después del anterior. En Royal Rumble del año 2009, derrotó a Jeff Hardy gracias al sietazo que le propinó su hermano Matt, ganando nuevamente el campeonato de la WWE. 26º Campeonato. En el siguiente pay-per-view en No Way Out, Edge hizo lo imposible y fue el máximo oportunista en su máximo esplendor. Al inicio del evento perdió el campeonato de la WWE, pero entró en la segunda cámara de eliminación de la noche, quitándole el puesto a Kofi Kingston. Y de manera totalmente sorpresa salió de esa estipulación como el nuevo campeón mundial peso pesado. Un verdadero oportunista. 27º Campeonato. Si bien Edge perdió el campeonato mundial peso pesado en WrestleMania 25, tuvo su revancha ante el rapero mayor en el siguiente pay-per-view. Un evento central emocionante, que contó con un final que dejó boquiabiertos a todos. Ya que Big Show atacó brutalmente a John Cena y eso le dio la victoria a la superestrella categoría R. 28º y 9º Campeonato. Este cuenta como dos campeonatos, ya que conquistó los campeonatos en pareja unificados. Entonces eran dos diferentes. Este es el último campeonato en parejas de Edge. En el evento The Bus del año 2009, Edge junto a Chris Jericho entraron de manera sorpresa a la lucha titular por los campeonatos en pareja. Por tanto, el combate se convertía en una triple amenaza por parejas. Y Edge volvió a hacer una de las suyas, ya que junto a su compañero Chris Jericho se convirtieron en los nuevos campeones en pareja. Edge por decimacuarta vez ganaba estos campeonatos. 30º Campeonato. Después de un buen tiempo sin tocar el oro máximo, Edge compitió en el último Pay Per View del año 2010 en TLC en una lucha por el campeonato mundial peso pesado junto a Rey Misterio, Alberto del Río y Kane. Gracias a su inteligencia y experiencia en los encordados, Edge descolgó el cinturón y volvía a tener el oro sobre sus hombros. Y finalmente, 31º Campeonato. Y por supuesto, tenía que ser un campeonato mundial. En el evento central del SmackDown del 15 de febrero del año 2011, Edge tenía la oportunidad de recuperar el campeonato mundial peso pesado que anteriormente a la misma noche lo había perdido ante Dolph Ziggler. Aprovechando que Vicky Guerrero estaba fuera del cuadrilátero, Edge aplicó una Spear y conquistó el campeonato mundial número 11 y hasta el día de hoy el último en su carrera. En total, Edge es un 7 veces campeón mundial peso pesado, 4 veces campeón de la WWE, 14 veces campeón en parejas, 5 veces campeón intercontinental y una vez campeón de los Estados Unidos. Lo que suma un total de 31 campeonatos. Desgraciadamente, el máximo oportunista después de WrestleMania 27 tuvo que dejar vacante el campeonato mundial y además retirarse de la lucha libre profesional. Hasta que 9 años después regresó en Royal Rumble del año 2020 y este domingo luchará ante Roman Reigns por el campeonato universal. ¿Vosotros creéis que Edge logrará su campeonato número 32 o no? Escribirlo en la caja de comentarios. Espero que os haya gustado muchísimo este vídeo, la verdad que me ha llevado bastante tiempo y agradecería de corazón que dejarais un buen like, una buena manita arriba. Ahora tú, que estás viendo este vídeo, dime sobre qué luchador quieres que hable en el siguiente vídeo, sobre todos sus campeonatos. Escribirlo en la caja de comentarios. Poco más, espero que os haya gustado mucho el vídeo, como siempre, muchas gracias por llegar hasta aquí. Un abrazo, ver mucho wrestling, ser felices y ya nos veremos en el próximo vídeo. Chau.